Bienvenidos a este podcast Aprende para Ayudar, estreamos la segunda temporada. Este podcast como sabéis está destinado a conocer y a descubrir tanto a profesionales como temáticas interesantes para el sector sanitario y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Alejandro Luquez que es el conductor de todas las entrevistas que se han estado haciendo en Aprende para Ayudar dentro de la primera temporada. Alejandro es dietista, experto en nutrición clínica, suplementación nutricional y coach. Actualmente es asesor de atletas a nivel nacional e internacional. Además de todo esto también es responsable del área de nutrición en la Escuela de Salud Integrativa, docente, articulista en diferentes medios y autodidacta. Y como he dicho antes es el conductor principal de Aprende para Ayudar. Además de un gran profesional, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico. Y para ello, hoy, como no podía ser de otra forma, para estrenar esta segunda temporada le hemos invitado para que nos cuente un poco qué está lanzando, qué está haciendo y sobre todo qué nos tiene que contar sobre la nutrición de precisión. Algo que es súper interesante y que creo que os va a gustar a todos. Bienvenido Alejandro, yo creo que no te tengo que dar la bienvenida. Este es tu podcast, así que cuando quieras, si me puedes contar un poco más sobre ti para que sepa. Sí, sí, está en mi casa y te la he cedido un rato. Pero muchas gracias. Sí que tenía ganas. Por aquí han pasado la primera temporada referentes para mí en ciencia, en biología, en nutrición. Y sí que me apetecía hablar en concreto de esta temática, la que ahora ahondaremos un poco más. Y también estoy encantado de que seas tú, también hay que decirlo, el que os entreviste. Ya que, bueno, pues, como llevamos muchos años trabajando, creo que va a salir algo muy natural. Yo creo que después de una primera temporada, la gente también se ha preguntado unas veces en redes sociales de, bueno, y este chico que conduce y que conoce a tanta gente, ¿a qué se dedica? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace un poco con su vida? Porque aparte de ser articulista, tú eres el responsable del área de nutrición. ¿Me puedes contar un poco cómo llegaste? Sí, yo terminé mi formación en nutrición, que la hice en Madrid. Yo soy de Sevilla. Llevo toda la vida en Sevilla, en un pueblo pequeño que se llama Bolmojos. Y por cosas de la vida, empecé la formación en nutrición en Madrid. Y en las prácticas, pues, dio la casualidad que entré en el entorno de la Escuela de Salud Integrativa. Y, bueno, tengo la suerte de poder entrar, de formar parte del equipo. Y desde ese momento, pues, he formado parte del crecimiento de la escuela desde los primeros momentos. Estoy súper contento. Es un proyecto que a mí me ilusiona, y siempre lo he dicho, me ilusiona desde el minuto uno. Y también como que tengo un poco interiorizado, y quizás eso es un fallo, que es parte mía el proyecto, ¿no? Porque lo cogí desde muy abajo, casi desde su creación. Y, bueno, disfruto mucho, disfruto mucho con la formación. Es un ámbito que me encanta. Me encanta enseñar, me encanta aprender, me encanta escuchar. Y ahora, con el podcast, me encanta mucho debatir. Me encanta también debatir. Y creo que se aprende una barbaridad. Yo creo que la gente también se pregunta qué es lo que te lleva a empezar en la salud. Porque siempre hay gente que empieza desde la ESO, de bachillerato, desde ya la universidad, que decidí cambiar de carrera. Y mira que es difícil. Pero, ¿qué es lo que te lleva a la salud? Porque, que yo lo tenga entendido, tú tenías otros planes en la ESO cuando eras pequeño. Sí, sí, porque coincidimos. Pero sí, la verdad es que yo con 15 años, 16 años, 17 años, incluso 18, 19 años, no me hubiera imaginado nunca. No hace tanto, ¿eh? Claro, no hace nada. No hubiera imaginado que yo habría acabado en el sector de la salud. Mucho menos enseñando a nadie. Y mucho menos llevando a deportistas de alto rendimiento, generando cambios en la vida de la gente tan importante, estando con documentación clínica. No me lo hubiera imaginado. De hecho, yo siempre cuento que yo, de pequeño, estaba un poco perdido. A nivel académico, a mí no me gustaba nada. Y eso era uno de los problemas que me hacía fracasar a nivel de exámenes y todo este tema. Es que no me hacía ilusión y no le sacaba practicidad a nada de lo que yo estudiaba. Entonces, pues como no tenía ilusión, pues la verdad es que le dedicaba poco tiempo. Y siempre he estado quizás más pendiente del mundo del deporte. Competí en fútbol, competí en atletismo. He probado varias modalidades y de verdad esa vida me gustaba. Yo tengo muy interiorizado el hecho del ejercicio desde pequeño. Soy una persona muy competitiva. He tenido que gestionarlo estos últimos años. Pero sí, quizás ese hecho de salir de mi zona de confort, que era Sevilla, que era mi casa, que eran mis amigos. Venirme a una ciudad llena de tiburones, como es Madrid, como es la capital de España. Y verte siendo un humano muy pequeño dentro de un sector muy grande, donde tenías que darlo todo para hacerte un hueco. Quizás fue eso lo que me hizo ponerle más atención que en años pasados en estudios primarios. Y también la verdad que estudiando nutrición era la primera vez en mi vida que yo podía ver que lo que estudiaba servía. Y para mí eso es muy reconfortante. Porque la falta de motivación, como te decía antes, ha sido el motivo de mi fracaso estudiantil durante muchos años. A ver, ya sé de primera mano, tanto aquí por el podcast como fuera de él, de que sí que es verdad, de que cuando empezaste, te metiste de lleno. Y aún, a día de hoy, han pasado ya bastantes años desde que empezaste. Sigues investigando por tu cuenta, siempre estás pendiente de los últimos estudios. Y una duda que tengo yo, porque ya lo he escuchado varias veces y dicho por ti, ¿qué es la nutrición de precisión? Porque tú me hiciste un resumen, pero seguramente haya gente que no lo sepa. Sí, es algo que la verdad es que en España no se escucha. Que yo me lo encontré, como tú dices, en una de estas tardes que estoy buscando cosas para las personas con las que trabajo o inclusive preparándome alguna clase o cualquier cosa así, pues me lo encontré, no recuerdo el día exacto. Y dije, vale, ya sé lo que quiero hacer toda mi vida. Ya sé en qué me quiero especializar durante toda mi vida. Porque sí que es verdad que desde que trabajo en la escuela de salud integrativa, he tenido la oportunidad de estar en muchas formaciones, de conocer a muchos profesores, que unos me han hablado de microbiología, otros me han hablado de biología, otros me han hablado de células, otros me han hablado de genética. Y la verdad es que, como todo podía relacionarlo con la salud y la nutrición, todo me interesaba. Entonces estaba como un poco perdido. Digo, pero yo, en qué me especializo. O sea, no puedo estudiar todo. O sea, no eres un Einstein. No te vas a la vida para estudiar todo. Necesitas especializarte. Y encontré este concepto que yo lo tengo como base de mi método de trabajo, que es la nutrición de precisión. La nutrición de precisión simplemente es ir un paso más allá de lo que te enseñan. Yo cuando empecé a estudiar nutrición, pues te enseñan que es una proteína, hidratocarbono, la grasa, te enseñan macronutrientes, porcentajes, te enseñan a hacer dieta. Pero realmente eso dista mucho de lo que es asesorar a personas del mundo real. Es muy diferente conseguir, por ejemplo, hacerle comprender a alguien que nunca se ha interesado por su salud la importancia de no solamente de comer saludable, sino de comer de una forma que a él le venga bien. Entonces la nutrición de precisión es investigación. Para mí es investigación en el paciente. ¿Y qué engloba la nutrición de precisión? Pues la nutrición de precisión es utilizar todas las herramientas que tenemos actualmente, los últimos avances en análisis clínico, en análisis genético, el análisis microbiológico y llevarlos al máximo nivel dentro de las posibilidades del asesorado, obviamente, pero intentar sacar toda la información de esa persona para darle una recomendación o varias recomendaciones, intentar trabajar en los máximos campos posibles para que nos acercamos más al objetivo de mejorar su salud o mejorar su rendimiento y disminuir el porcentaje de fracaso o el porcentaje de error o de hacer una estrategia que no le valga a esa persona. Al final, cuando una persona busca ayuda profesional, normalmente no viene de primeras. Siempre viene con, oye, pues mira, he hecho estas estrategias, no me han servido, he estado con estos profesionales y realmente no he sentido que esto me valga para largo plazo. Entonces, es algo que tienes que ir por muchos campos, por muchos aparellables, por muchos factores, aplicando con la máxima información posible que sale de esa persona para no caer en el error o para que esa persona no se desanime en un primer momento, que tenga ganas de seguir trabajando. Es decir, es algo más complicado. Y te explico para que lo entiendas un poco mejor a nivel técnico. Hoy en día tenemos las herramientas a nivel de análisis genético de descubrir si una persona tiene, por ejemplo, hipolastasia. Si tiene hipolastasia o si tiene porcentualmente una capacidad de secretar lactasa reducida, bueno, pues quizás en esa persona sea recomendable reducir algunos tipos de lácteos, inclusive eliminarlo, o sea recomendable tirar por lácteos fermentados que ya no tienen lactosa. Es un ejemplo de ser un poco más preciso en la recomendación nutricional. Por eso la nutrición de precisión, ¿no? Se basa en eso. A mí la duda que me sale, que yo creo que va a tener mucha gente, es ¿esto es para todo el mundo o es simplemente algo de deportistas de alto nivel o personas con unas enfermedades muy difíciles? Porque lo que te has dicho es ¿qué tipo de análisis realmente te pueden hacer? A lo mejor lo que tenemos aquí, que son cuatro clínicas y algún hospital, te hacen una general y a lo mejor una específica si tienes signos de alguna enfermedad. Pero esto lo puedes pedir, ¿cómo lo puedes hacer? Vale. Te cuento las situaciones, varias situaciones extrapolables a la realidad, ¿vale? Dentro de la nutrición de precisión podemos utilizar test genético, test microbiológico, podemos utilizar analíticas en sangre, analíticas en orina, ¿vale? Y sobre todo debemos, y eso lo incluye la nutrición de precisión, formarnos para saber qué parámetros pedir en qué situaciones. Tenemos que formarnos para saber qué sensaciones del asesorado en este caso nos acercan más a unas hipótesis que serán las hipótesis que tú tengas como profesional, las que definan los parámetros que vas a pedir, por ejemplo, al médico de familia, ¿vale? Aquí hay dos casos que yo me encuentro bastante, ¿vale? El caso de las personas que económicamente pueden permitírselo y que tienen ya interiorizado una necesidad de, por ejemplo, de solventar una sintomatología, de solucionar un problema de rendimiento, de algún proceso patológico desde hace mucho tiempo que tiene antecedentes y están preocupados y no le importa hacer una inversión en salud. Que yo también casi siempre lo recomiendo. Porque muchas veces cuando a mí me faltan datos tenemos que ir un poco a ciegas y el asesorado tiene que saber que a lo mejor eso ralentiza el proceso, ¿vale? Entonces, en esta situación pues se piden los análisis específicos, por ejemplo, y esto es algo que no cuesta dinero y que hago con todo el mundo dependiendo, porque yo siempre hago una consulta de recogida de información, en la que estoy una hora hablando con la persona de todo, de cómo se alimenta, de qué siente con la comida, de cuáles son sus hábitos de vida, cómo duerme, cuáles son los factores que pueden generar el estrés en el día a día. Es decir, es una hora hablando de él para yo conocerlo, para yo saber en qué sitios puede fallar y en qué sitios podemos intervenir, ¿vale? Bueno, pues algo muy fácil y que se puede extrapolar a todo tipo de pacientes, independientemente de si se quieren gastar dinero en un test microbiológico, por ejemplo, que eso es estupendo tenerlo, o en un test genético o en algo más puntual, es pedir parámetros específicos en relación tanto a los objetivos como a las sensaciones que tenga esa persona. Es decir, no es lo mismo que yo pida, por ejemplo, un parámetro que me ayuda a saber la sensibilidad de insulina en una persona con sobrepeso que en un deportista de alto rendimiento. No tiene sentido que yo lo pida en un deportista de alto rendimiento porque ya voy a saber que él va a utilizar tanto los hidratos carbonos como las grasas muy bien, solamente por el hecho de entrenar a diario, que lo pida una persona que tiene sobrepeso, que se entiende que a lo mejor no tiene ese nivel de entrenamiento, que no va a tener tanta flexibilidad metabólica, que no va a utilizar también o de una forma tan óptima los hidratos carbonos y las grasas. Entonces, ¿es interesante un parámetro? Medirlo siempre y cuando entiendas el contexto de la persona. Y eso es algo que si se coge con tiempo, lo que yo siempre recomiendo, oye, mira, te vas a hacer una analítica, perfecto. Pues como dietista yo hago un informe clínico que se lo llevan al médico de cabecera, que ellos le dicen que están trabajando con una persona externa y hay algunos que sí que incluye seguridad social. Si tienes seguro privado, pues hay muchas más posibilidades que te den el parámetro o los parámetros en este caso. Y finalmente, pues una vez que yo ya he hecho una hora de consulta clínica sacando información y después me viene ese análisis clínico con los parámetros que yo hipotetizo que van a ser muy buenos para definir una estrategia, pues empezamos a trabajar. Eso es nutrición de precisión. Nutrición de precisión es formarse en todos los campos de la salud que pueden repercutir de alguna forma en el paciente. Y te estoy hablando de microbiología, te estoy hablando de genómica nutricional, te estoy hablando de un mínimo de fisiología del ejercicio, de cronobiología, es decir, los hábitos que tenga esta persona, cuándo duerme, cómo duerme, se siente descansado al levantarse. Estoy hablando de comportamiento con la comida y estoy hablando de metabolómica. La metabolómica es, al final, cómo tu cuerpo, la huella que deja diversos procesos químicos en tu cuerpo. Por ejemplo, la digestión de los hidratos de carbono, como hablamos antes, de la lactosa. Entonces, a grosso modo, ese es mi plano de intervención y mi plano de estudio, porque esto es imposible. Yo estudio día a día, cada día salen más genes que se relacionan con, por ejemplo, obesidad, con sensibilidad a insulina, con probabilidad de que haya X comportamiento patológico de aquí a algunos años, que al final solamente es posibilidad de. Pero si sabes que hay una posibilidad de, puedes ser más preciso en tus recomendaciones, puedes ser más preciso en tu trabajo diario y puedes acercarte o puedes desarrollar un estilo de vida que realmente es el que necesita tu cuerpo. Sacamos la máxima información para ser lo más óptimo posible y que esa persona no se sienta desmotivada, que vea progreso relativamente rápido, aunque sabiendo que, por ejemplo, una recomposición corporal es algo que lleva mucho tiempo, muchos meses y que no hay que tomárselo con prisa porque está inclusive contraindicado. Perfecto. Yo aquí tengo dos dudas que creo que las va a tener todo el mundo. Una es, ¿cuál es la primera pega que podría tener la nutrición de precisión? Que yo creo que la respuesta podría ser el coste económico, dependiendo del país en el que vivas. Si no tienes seguro privado, si lo tienes, si lo cubre la seguridad social, ser médico de cabecera, le caes lo suficientemente bien para que te lo haga, ¿no? Sí, en relación a esa duda, mira, nutrición de precisión se puede aplicar a todas las escadas. Desde la persona que te viene con una analítica ya hecha, que nutrición de precisión simplemente es que el profesional se forme en toda esta área tan amplia para no solamente saber interpretar esa analítica con vistas a lo que pone, sino con vistas a lo que no pone, con vistas a los datos que faltan. Es decir, cuando tienes conocimiento de parámetros bioquímicos, cuando tienes conocimiento de cómo puede repercutir a la salud intestinal, por ejemplo, que tenga diversos factores de inflamación que pueden venir de una analítica normal, que puedas tener en cuenta cómo puede afectar a un sobrecrecimiento bacteriano o fúngico, que tengas la glucosa alta. Claro, todos estos son correlaciones entre campos diferentes, entre microbiología, bioquímica, análisis clínico. El hecho es, la nutrición de precisión al final es un estilo de trabajo de las personas que nos dedicamos a trabajar con la alimentación y la salud del paciente para dentro de los datos que tenga, sacarle el máximo partido y dentro de las posibilidades intentar conseguir los máximos datos posibles. Entonces, aunque haya pocos datos, se puede aplicar. Si hay una persona que tiene más posibilidades económicas, pues obviamente se podrá hacer un estudio mucho más completo. Pero creo que no hay barrera. Solamente hay una barrera que es el tiempo y el estudio, que lleva muchísimo estar al tanto y sobre todo entender todo y tener la experiencia. Esos son años de estudio para poder aplicar esto y no quedarte tan corto como que venga una persona, le dejo una dieta en papel y que te quedes esperando a que esa persona vaya a cumplir todos los gramajes, todos los alimentos, no se vaya a sentir con ansiedad por estar rechazando otra comida. Es mucho más complejo. Claro, la segunda duda era justamente esa. La nutrición de precisión llena un poco el campo, el vacío que deja la medicina generalista. Vas al médico de cabecera, te lleva a alguien, te hace una dieta, de estas que tienen cuatro hechas y a tu casa. Y si te sienta bien bien y si te sienta mal, pues vuelves dentro de tres meses. Sí, yo de siempre, a mí siempre me ha gustado la investigación. Más que nada porque la investigación es lo que a mí me permite aprender. No te voy a mentir si muchas personas que me han planteado un desafío no he sabido resolverlo al instante. Pero es que eso me hace mejor profesional porque significa que me voy a pegar toda la semana o todo el mes estudiándome cosas o leyendo o intentando entender qué le está pasando a esta persona para poder generar una estrategia. Al final, eso es franqueza. Yo conozco a muchos, me lo voy a decir, conozco a personas sanitarias en un contexto de un sistema sanitario no muy óptimo que tras no saber una respuesta te dan una solución rápida. Y quizás una solución rápida que dentro de dos meses te va a devolver. Pero no realmente es lo óptimo. Descubrir un parche. Exactamente. Los parches en salud son pan para hoy y hambre para mañana, como se diría. Y por desgracia, pues pasa mucho, pasa mucho. Y también es algo que yo esto lo cuento, yo esto lo hablo con compañeros y que no es algo factible para todo el mundo. Al final, yo tengo la suerte que yo paso consulta porque me gusta. Pero yo tengo un trabajo. Entonces, las personas que se dedican y que tienen su sueldo únicamente de las consultas no se pueden permitir, a lo mejor, tener solamente un número reducido de pacientes pero dedicarle mucho tiempo, que es lo que yo hago. Es el dinero también. Tienen que admitir a muchísimas más personas y darle un trato un poco más rápido e intentar ser lo más óptimo posible porque es eso el dinero que se lleva en mes a mes. Y por eso es algo que creo que todavía la estructura sanitaria no soporta que haya muchos profesionales trabajando de esta forma. Y que es algo que no se ve en España y que hay mencionado en cuatro papers en inglés. Y es algo que yo he empezado a estudiar desde hace unos años porque creo que me hace ser mejor profesional y las personas que trabajan conmigo pues lo reflejan. Yo creo que la has definido perfectamente ese pequeño vacío que tenemos actualmente en la medicina. Que es algo en lo que tenemos que evolucionar. Que tenemos que empezar a entender de que cada persona es única, cada cuerpo es diferente y que no se puede dar cosas muy generalistas a todo el mundo porque acaba pasando lo que acaba pasando. Ahora para relajarnos un poco más y sabéis ya un poco del tema para esta recta final del podcast me gustaría saber qué hace. ¿Qué hace Alejandro Luque cuando no está trabajando o no está en consulta? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Me tiene un poco intrigado esto. Pues mira, te voy a hacer muy franco. En mi tiempo libre me encanta me encanta entrenar me encanta estar cerca de entornos naturales me encanta pasar tiempo con con gente cercana a mí con gente que me rodea de hecho yo siempre digo que mi motivación para a lo mejor trabajar 12 o 16 horas al día son las personas que trabajan conmigo es decir oye si esta persona tiene trabajo y está intentando cuidarse y a la misma vez entrena y a la misma vez oye esa es la motivación yo tengo que darle un feedback yo tengo que ser un buen profesional porque él está siendo un buen una buena persona consigo mismo intentando llevarlo todo para adelante esa es como principalmente mi motivación entonces en mi tiempo libre lo que me gusta es lo primero seguir seguir progresando yo sentirme que yo sigo progresando con con lecturas con con entrenamientos para estar sanos con paseos en la naturaleza que obviamente eso a nivel científico te hace estar más contento hay uno de los últimos de las últimas investigaciones o sea las ciudades que tienen más espacio verde tienen menos personas con depresión o sea que esta naturaleza es sinónimo de de mejorar tu tu autoestima de mejorar la felicidad del día entonces dedico también mucho tiempo a eso y también tengo ocio pero no veo la tele no me gusta la tele y me lo paso hablando con por videollamada o por chat de voz con amigos que tengo desde pequeño que están por toda España lo mismo están en Valladolid que están en Mallorca que están por todo sitio la verdad que soy un poco ¿cómo se llama? autista estoy siempre metido en mi cubículo en mi casa estoy siempre delante del ordenador cuando no estudiando trabajando cuando no hablando con amigos pero pero estoy contento de de bueno de la progresión sobre todo y de poder estar aquí que creo que es una oportunidad muy grande y bueno sobre todo de compartirlo contigo de entrevistados la verdad que hemos tenido que cortar el hueco porque entre semanas está un poco complicado el asunto pues los dos estamos trabajando en proyectos diferentes pero sí que es verdad que yo te conozco de hace bastantes años y es que le estás metiendo una caña increíble y sobre todo que he podido conocer alguno de tus alumnos clientes personas con las que has podido trabajar y con las que trabajas y la verdad es que todo el mundo está encantado contigo le das una dedicación a cada paciente cliente amigo alumno que te pide cualquier cosa incluso hay gente que te ha hablado por Instagram pidiéndote cualquier cosa y la has respondido y yo creo que eso dice mucho de ti así que ahora que he dicho la referencia a lo en Instagram ¿dónde te podemos encontrar? pues como bien has dicho como profesor estoy en la escuela de salud integrativa actualmente en una formación que que se imparte cada verano que se llama nutrición deportiva y rendimiento enfocada tanto a deportistas como a nutricionistas o profesionales de la salud que se quieren formar en este sentido como articulista pues me pueden encontrar también en el blog de la escuela de salud integrativa también tengo muchos artículos en mi página web personal que es alejandreluque.info y como divulgador o como creador de contenido pues estoy estoy en mi cuenta Instagram que también es alejandreluque.info y voy a decir aquí una primicia que no he dicho que no he dicho por ningún lado pero próximamente por un motivo que te voy a contar ahora pero próximamente empezaré empezaré a tocar algo de de YouTube porque tengo yo siempre tengo tengo inquietudes ¿no? inquietudes formativas inquietudes relacionadas con la divulgación más científica nunca me ha gustado ponerme a hacer recetas soy muy mal cocinero también lo digo nunca me ha gustado entonces me gusta mucho más estudiar aspectos técnicos para poder hablar de ellos y para poder aprender con la gente que lo ve y que me comenta y que debate conmigo entonces me pasa que las redes sociales muchas veces tienen un formato un formato muy influencer un formato muy de fotoplayas un formato muy de ropa cara de impacto visual rápido y a mí me gusta hablar no sé si se nota pero a mí me a mí me gusta hablar a mí me gusta hablar a mí me gusta explicarme explicar los matices los matices en salud son muy importantes pararme enseñar fotos enseñar imágenes sobre todo también explicarle a las personas que trabajan conmigo qué está pasando en su cuerpo entonces es algo que en la red social que mucho más tiempo pasó que es Instagram no lo puedo hacer entonces pues lo tengo ahí pendiente empezar a hacer alguna que otra cosilla para YouTube no con el fin de hacerme famoso sino con el fin de resolver esa inquietud que yo tengo de poder hablar tranquilamente es un placer la verdad es que sí que es verdad que no me puedo ver todo lo que publicas pero las cuatro cosas que he podido ver y que he podido comprender porque sí que es verdad que tienes contenido para casi todo el mundo desde gente que acaba de empezar gente de fitness gente que hace deporte hasta niveles súper técnicos que solo pueden saber médicos la verdad es que yo al menos lo que yo he visto lo he podido disfrutar igual que el blog que tienes artículos muy interesantes para ir cerrando ya quiero que a toda la gente de la comunidad de ESI le hagas un pequeño spoiler de qué se viene esta segunda temporada bueno 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 sí sí pues puedo hacer puedo hacer spoiler en esta segunda temporada se viene se viene profesionales muy metidos en el rendimiento deportivo a nivel español que han estado en olimpiadas ojo como como sanitario prontísimo muy 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 pronto se vienen personajes y profesionales sanitarios muy metidos en la psiconeuroinmunología una disciplina que se trata más o menos de entender el cuerpo como uno solo no no dividirlo en apartado digestivo en apartado circulatorio sino sino darle una comprensión completa vale y unir interrelaciones en momentos patológicos o en cualquier otro aspecto de la vida se acerca también referentes en salón en salón intestinal que nunca tenemos en la edición una en la edición uno a Mara Alonso que es una docente increíble hablando de salud intestinal y microbiota pero se viene otra de las grandes referentes a nivel internacional para hablar con nosotros un ratito y de momento espero que muchos más no te puedo dar más info porque bueno ya tenemos tres confirmados de élite esta segunda temporada pisa pisa muy fuerte pues vamos a dejarlo ya aquí no por mí porque sabes que por mí yo estoy encantado de hablar contigo dos, tres veinte horas pero este es el formato y tenemos que acabar aquí damos damos las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí por formar parte de esta pequeña comunidad que va creciendo cada día más recordad el perfil en Instagram de la ESI en Instagram en Youtube en Facebook lo podéis encontrar en cualquier plataforma ESI.academy y por mí ya estaría ha sido un placer de verdad Alejandro tenerte conmigo podréis disfrutar de estos de estos 30 minutos creo que han sido y poquito más que decir muchísimas gracias a todos y hasta el próximo episodio muchas gracias si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy